Joan Baillo Horst, psicopedagoga da, eta hori betiko mantenduko du. Arata uste xere, bide bizitza profesionalean, landes berdin yatrik pasatu. Sin más, le paso la palabra con todos y con todas Joan Baillo, con su tema en estas jornadas, Equipos Educativos, Confluencia para Ganar Influencia. Buenos días, pues es un placer estar aquí de nuevo. Y bueno, pues aún estoy con la incertidumbre de no saber si estoy mejor o peor que antes. Aún estoy ubicándome, llevo dos, tres semanas y bueno, pues en algunas cosas mejor, más tiempo disponible, en otras cosas pues evidentemente noto el vacío de como si me faltara algo. Y bueno, pues espero que esta incertidumbre vaya desapareciendo y despejándose. Y bueno, pues tengo algunos ejemplos de personas que admiro y alguna de ellas está por aquí, bueno, pues que me van marcando el camino a seguir. Bien, pues educar en equipo. Yo creo que lo que voy a decir es fundamentalmente qué es lo que yo pienso sobre qué es educar en equipo, por qué hay que educar en equipo y luego sobre todo el cómo. Porque sobre el qué y el por qué, bueno, pues hay un acuerdo bastante generalizado, pero yo creo que el centro de la cuestión está en el cómo conseguir que se trabaje en equipo, porque cuando todo son ventajas y apenas inconvenientes, no acaba de cuadrar el qué en la realidad, en determinados niveles, sobre todo la cultura del trabajo educativo, sea la cultura del trabajo en solitario. Yo voy a defender unos argumentos y voy a proponer algunas ideas y espero que a lo largo de la sesión le pongáis peros, que le veáis inconvenientes y que me los planteéis y que intercambiemos las propuestas con los obstáculos que veáis y que de aquí, de esa confrontación de ideas, pues que salgan ideas más potentes. Bien, en principio la propuesta se va a apoyar fundamentalmente sobre tres argumentos, sobre tres ideas. La primera es el minimalismo, el minimalismo en educación, entendiendo por minimalismo buscar la simplicidad, la sencillez. Es decir, en educación los procesos educativos tienden a hacerse complejos y la única manera de combatirlo, pues es diseñar procesos muy simples que posteriormente se irán complicando. Pero si ya diseñamos procesos de trabajo en equipo complejos, pues la realidad es que luego acaba convirtiéndose en un martirio lo de trabajar en equipo y desarrollar planes. El segundo pie sobre el cual voy a aparecer durante toda la sesión es la proactividad, la proactividad interna. Es decir, instalarnos en una cultura de soluciones y huir, como de la peste, de una cultura de quejas. En tercer lugar, la búsqueda del sentido común. Es decir, no pretender inventar la rueda, que ya está inventada, sino empezar por asentar aquello que realmente funciona o que ha funcionado desde hace 2.400 años. Es decir, combinar las nuevas tecnologías con las viejas tecnologías y hacer de este coctel, bueno, pues un mecanismo potente para educar y transformar personas. Sobre esta base, bueno, pues empezando por esta diapositiva que aparece ahí, bueno, pues lo que vemos es una serie de personas que tienen un problema en común. Se les ha parado el coche y probablemente las personas se han apeado, han hablado, se han puesto de acuerdo y al mismo tiempo y en la misma dirección han decidido ejecutar una acción que acaba resolviéndoles el problema. Es decir, lo que yo veo ahí es una visión común del problema, en segundo lugar, una confluencia de intervenciones, en tercer lugar, una sincronía o simultaneidad de intervenciones. Bien, en educación, que por cierto, es un encargo social que se hace no a profesorado, sino a equipos de profesores y profesoras, por lo tanto, no tiene sentido el trabajo en solitario, sino más bien el trabajo en solidario a cargo de equipos educativos. La educación es un encargo social que se tiene que realizar en equipo. Pero se tiene, además, que realizar en equipo porque ese encargo social llamado educar personas parte de la idea de que esas personas tienen problemas en común igual que las personas que estamos viendo en el coche atascado. Es decir, los problemas de convivencia normalmente son problemas transversales que no afectan a profesores concretos aislados, sino que afectan a profesoras y profesores en común. La mejora del rendimiento escolar no tiene sentido que la intente una profesora o profesor en solitario, sino que más bien cuando se produce una mejora significativa del rendimiento escolar es cuando un equipo, un mini-equipo, un centro, una etapa, un ciclo acometen esa mejora de forma sincronizada. Las personas que hay ahí empujando un coche, si se les ocurriera entrar a una persona a empujar el coche y empujar hasta que estuviera estenuado, estenuada, y a continuación se retirara y pasara otra persona a empujar el coche en solitario hasta que no pudiera más y diera paso a una tercera persona. Es decir, si el esfuerzo de arrancar un coche que no funciona se realizara a cargo de personas mediante esfuerzos sucesivos, diríamos que están locos o locas. Pero en educación demasiadas veces entendemos la educación no como una confluencia de esfuerzos y de influencias, sino más bien como una sucesión inconexa de esfuerzos y confluencias. En ese sentido, pues hay que tener en cuenta que cada clase no es un nicho, no es una burbuja aislada que tiene sentido en sí misma. Cada clase ejerce efectos proactivos y efectos retroactivos, proactivos sobre la siguiente y retroactivos sobre la anterior. Es decir, que yo con mi clase de 10 a 11 puedo ayudar a reforzar la clase anterior, la que se ha dado de 9 a 10, o por el contrario puedo difuminar, desdibujar lo que la profesora o profesor de 9 a 10 ha conseguido. También sobre la siguiente yo puedo facilitar la labor del siguiente profesor o se lo puedo complicar. En cualquier faceta. Es decir, cuando hablemos de convivencia puedo facilitar la convivencia de la clase siguiente, puedo reforzar la convivencia de la clase anterior, pero también en el rendimiento y también en el tercer aspecto que es en el aspecto de las autorrelaciones sobre las cuales hablaré posteriormente. En ese sentido, si tenemos en cuenta que cada clase no es un nicho, sino que ejerce una influencia proactiva y retroactiva sobre las vecinas, pues entenderemos que la actuación en solitario no tiene mucho sentido porque cuando hay un sistema de sumas y restas, pues al final llegamos a la suma cero donde no se produce ni avance ni retroceso. Para mí, lo fundamental es que los centros tengan proyectos definidos que se desarrollen mediante planes. Y para mí, planes fundamentalmente hay de tres tipos, ahora aparecerán y, bueno, deciros también que la presentación la vamos a colgar o la vamos a dejar, en cualquier plan, si pretendemos, por ejemplo, si tenemos un 34% de suspensos y queremos reducirlo significativamente, por ejemplo, y acabar el curso reduciendo el 34% y pasando a un 22%, bueno, pues entre esas dos cifras no hay actuaciones individuales. Lo que hay es un plan colectivo para disminuir el número de suspensos. Pero si lo que pretendemos es disminuir el número de conflictos, exactamente igual. Y si queremos disminuir el número de bajas autoestimas o de bajos autocontroles, exactamente igual. Es decir, en cualquier mejora, en cualquier aspecto en un centro escolar, hay un plan por en medio. Y un plan es un conjunto de intervenciones no sucesivas, sino confluentes, que persiguen conseguir metas colectivas, es decir, aquello que no se puede conseguir individualmente. Un plan da coherencia a las estrategias, potencia, además, las intervenciones individuales y, sobre todo, corrige las deficiencias individuales. Es decir, cuando un profesor o profesora entra a dar clase, hay perfiles muy diferentes. Hay profesorado que quiere dar clase de la mejor manera posible. Hay profesorado que no quiere dar la mejor clase posible, sino más bien funciona sobre mínimos. Hay gente que sabe cómo dar clase en las mejores condiciones. Hay gente que tiene carencias en estrategias. Y, en tercer lugar, hay gente que puede, es decir, que les funcionan las estrategias, hay gente que le funcionan menos. Lo fundamental para mí es entender que los planes, cualquiera que sean, más que escribirse, se respiran. Es decir, los planes tienen que ser reales y no teóricos para que realmente sean transformadores y decisivos como aparecerá a continuación. Bien, los planes a mi juicio, cualquier plan, para mí hay tres grandes planes, un plan de convivencia interpersonal para mejorar las relaciones de cada persona con los demás, mejorar las relaciones de un alumno con los demás alumnos, mejorar la relación de un profesor con profesora, con los demás profesores, mejorar la relación profesores-familia, alumnos-profesores, es decir, cualquier tipo de relación interpersonal, plan de convivencia interpersonal. En segundo lugar, el rendimiento, el rendimiento escolar, no tanto entendido como mejora de resultados académicos, sino más bien como mejora de indicadores académicos responsables del rendimiento escolar. plan de mejora del rendimiento. Y en tercer lugar, aparte de las relaciones con los demás y aparte de las relaciones con la tarea, con el currículo, cada persona mantiene una relación consigo misma. Por lo tanto, tiene que haber un tercer plan, que es un plan de inteligencia emocional o un plan de autorrelación, que vendría a regular todas las competencias a las que les podamos anteponer el prefijo auto. Mejora de autoestimas, mejora de autocontrol, mejora de autoconcepto, mejora de autoconocimiento, de automotivación, etcétera, etcétera. Tres grandes planes a mi juicio. Cada plan tiene que tener claro que para desarrollarse necesita el trabajo en equipo y el trabajo en equipo necesita una serie de pasos a seguir. Lo primero, en cualquier plan de trabajo en equipo, lo primero es tener claro el propósito, el objetivo. Ya he argumentado que para mí son tres grandes planes que responden a los tres tipos de relaciones posibles, con los demás, conmigo, con la tarea. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos y qué podemos? Cada centro tiene unas posibilidades y tiene unas limitaciones. Y de la confrontación entre posibilidades y limitaciones, lo que aparece es un horizonte de actuación posible. Es decir, que hay centros que pueden ir muy lejos y hay centros que tendrán que conformarse con empezar por un plan más modesto y ir avanzando conforme se vayan asumiendo, consiguiendo logros. Lo primero, tener claro qué queremos. Ahí en la diapositiva está cruzado. Primero, es propósitos que queremos. Segundo, es la preparación. Es decir, preparar al colectivo que tenga que desarrollar el plan para que esté mentalizado, predispuesto a trabajar en equipo. Ahí, yo comparo los equipos educativos, los equipos docentes, con naves de remeras, de remeros, que tienen que remar río arriba. En ese sentido, es absolutamente necesario que haya confluencia a la hora de remar. En la siguiente diapositiva veremos que en esa preparación es fundamental ver con cuántos remeros y remeras contamos para desarrollar el plan y ver cuántos remeros van a remar en el mismo sentido que nosotros, cuántos remeros van a remar en sentido contrario, para decidir si vamos a por todas o simplemente tendremos que conformarnos con un plan más modesto. En tercer lugar, me parece fundamental tener claras las prioridades, más o menos por dónde empezar, por una serie de argumentos que iré desgranando posteriormente. Cuando se intenta desarrollar un plan de trabajo en equipo al mismo tiempo de golpe, normalmente lleva mucho trabajo y hace que una parte del personal se descuelgue en lo que yo llamo efecto de exerción cuando se percibe que un plan da mucho trabajo y aporta pocos resultados. En cuarto lugar, hay que seguir unos principios para que podamos evitar efectos perversos en el trabajo en equipo. Los principios aportan coherencia y evitan que haya gente que está trabajando en equipo pero remando en sentido contrario a donde queremos ir. En quinto lugar, el poder, el poder entendido simplemente como influencia. Los planes tienen que aportar influencia sobre el alumnado, sobre el profesorado, sobre las familias. Y por último, las estrategias, es decir, qué hacer, qué se puede hacer mediante el trabajo en equipo. Bien, los tres planes que he comentado serían estos y, en principio, lo que voy a hacer a la hora de desarrollar la ponencia es defender que para trabajar en equipo hay una serie de obstáculos que hay que superar y hay una serie de claves que hay que seguir. Es decir, a partir de ahora, digamos, me voy a centrar en el cómo trabajar en equipo una vez argumentado el qué y el por qué. Voy a empezar por los obstáculos. Es decir, si tantas ventajas presenta trabajar en equipo, ¿por qué, especialmente en determinados niveles, no se tiende al trabajo en equipo? Bien, pues a mi juicio, pues porque no se siguen unas claves que hay que seguir y porque no se superan unos obstáculos que hay que superar. Entre los obstáculos están los siguientes. El primero, el primer obstáculo es que el equipo que sea adopte un estilo de trabajo reactivo, externo y complejo. Un estilo de trabajo reactivo es un estilo de trabajo que se centra en la queja. Cultura de quejas. Un estilo de trabajo externo es un estilo de trabajo que espera que las soluciones vengan de fuera. Y un estilo de trabajo complejo complicado es un estilo de trabajo que emprende procesos excesivamente farragosos con demasiada burocracia y con demasiado tiempo y con demasiadas personas implicadas en los procesos. Ante el obstáculo referente al estilo rec, pues hay una solución que es adoptar un estilo proactivo, es decir, basado en la cultura de soluciones, en la búsqueda de soluciones, interno, es decir, que las soluciones estén a nuestro alcance y no vengan de fuera, y económico, es decir, simple, buscar siempre la sencillez y el minimalismo, diseñar procesos y planes lo más simples posibles. la segunda el segundo obstáculo todo esto lo iré desarrollando y concretando un poco más adelante. El segundo problema son las divergencias, es decir, imaginemos que el coche que había parado cada persona empuja en una dirección, pues evidentemente no hay una confluencia de fuerzas sino que hay una divergencia de fuerzas y esto nos debilita y nos agota a todo el mundo sin que el producto sea realmente efectivo. Ante la divergencia ¿cuál es la solución? Bueno, pues la confluencia. La confluencia se puede conseguir convirtiendo los problemas colectivos en retos colectivos. Posteriormente intentaré argumentar cómo afecta el plantear los problemas como retos colectivos a la eliminación de divergencias porque un reto colectivo que emprenden por ejemplo cinco profesoras y profesores solamente está conseguido cuando la última persona del equipo que lo ha emprendido ha conseguido de forma habitual el reto que se ha planteado. En ese sentido el equipo se autoobliga a corregir las deficiencias de cada miembro en particular. Tercer lugar la incomunicación. El trabajo en equipo no se puede desarrollar si no hay intercomunicación fluida fácil entre los miembros del equipo. cuando hablo de intercomunicación no hablo de reuniones también de reuniones pero hay otras maneras de intercomunicarse mucho más económicas y eficaces que las reuniones que no son excesivamente económicas ni en tiempo ni en personas ni en procesos. En cuarto lugar otro obstáculo es la enorme dispersión temática es decir los equipos educativos tienen que unificar criterios sobre convivencia tienen que unificar criterios sobre evaluación sobre metodología sobre rendimiento sobre atención a la diversidad sobre 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 es decir hay tal dispersión temática que evidentemente unificar criterios y transformar esa unificación en un plan es muy complicado. La única solución a mi juicio o una de las soluciones es la concentración temática es decir acotar la temática solamente a cuestiones diana es decir a cuestiones vitales que realmente tienen la capacidad de transformar la vida del centro en determinados aspectos yo les llamo aspectos vitales y dejar aquellos aspectos triviales aparte para cuando ya los aspectos vitales estén transformados y mejorados pasar a los triviales. En quinto lugar sobre todo en niveles fundamentalmente en secundaria el número de componentes de los equipos. los equipos muy numerosos no suelen funcionar complican la confluencia pero desde hace muchos años los equipos sobre todo en secundaria están diseñados de manera que hay un auténtico ejército de profesorado que atiende a los alumnos esto lo complica la solución es recurrir a mini equipos es decir hay dos tipos de planes a la hora de desarrollar el trabajo en equipo planes descendentes diseñados fundamentalmente desde la dirección en cooperación con todo el mundo pero se diseñan de arriba a abajo esa es una posibilidad pero hay veces que llega un profesor o profesor a un centro o dos o tres y ven que desde la dirección no se impulsa realmente el trabajo en equipo bueno hay otra posibilidad que son los planes ascendentes es decir yo llego a un centro o estoy en un centro y veo que desde la dirección no se acaba de apostar por el trabajo en equipo bueno cabe la posibilidad de ponerme de acuerdo con algunos profesores profesoras y diseñar un plan ascendente que siempre es más operativo que las intervenciones individuales por último muy importante tener previsto que cualquier plan cualquier plan tiene que ser un plan a prueba de profesores y profesoras es decir tiene que tener previsto que va a haber averías que tendremos que reparar con antídotos es decir seguro que va a haber profesoras profesores que no quieren implicarse porque da mucho trabajo porque no da resultado porque no tenemos claro si realmente esto nos está aportando un plus de eficacia de eficiencia hay profesorado que que no sabe porque está empezando porque acaba de llegar al centro porque está sustituyendo a alguien y acaba de llegar y no sabe está despistada despistado bueno pues gente que no sabe la cultura del centro no conoce en tercer lugar gente que no puede es decir se implica sabe que es lo que queremos aplicar pero cuando entra al aula por cuestiones personales por características personales no le funcionan las cosas bien hay que tener previstos antídotos para cada avería porque si no los planes yo les llamo planes coladores es decir planes que se diseñan muy bien por arriba pero que luego van perdiendo por abajo por averías la eficacia que se pretende bien vamos por el principio primer problema equipos reactivos externos y complejos es decir equipos instalados en la cultura de la queja es que las familias no educan es que los alumnos cada día vienen peor es que la administración no para de obligarnos con la burocracia es que el sistema es que internet es que es que es que bien hay que diferenciar la queja y la reivindicación reivindicaciones todas pero cuando estamos trabajando quejas ninguna porque cada minuto que dedicamos a la queja es un minuto que perdemos de estar pensando soluciones colectivas a los problemas colectivos soluciones a nuestro alcance y hemos hablado de economía en el tiempo es decir trabajemos poco pero el poco tiempo que trabajemos dediquémoslo a pensar y a decidir y entonces ese poco trabajo ese ahorro en trabajo lo que hace es que nos deja más tiempo para trabajar más en otros aspectos equipos reactivos externos complicados bueno pues antídoto veamos para mí el antídoto es apostar por el equipo proactivo interno y económico que nos hace falta bueno pues propuestas ya sobre el cómo lo primero un folio vigilante es decir cuando tenemos una reunión un folio que vigile cuántas quejas y cuántas propuestas se producen en una reunión siempre pongo el mismo ejemplo en una evaluación en una reunión de evaluación imaginemos que el único inconveniente que tiene el folio vigilante que tiene dos columnas en una columna pone RE es decir quejas RE quiere decir quejas sobre el pasado y quejas externas es decir quejas que se hacen sobre lo que los demás no hacen quejas PI quiere decir PI proactividad es decir pensar soluciones futuras y la internalidad soluciones que podamos aplicar por lo tanto son propuestas propuestas y quejas proactividad interna y reactividad externa imaginemos una reunión de evaluación empieza la sesión y la primera profesora habla sobre un alumno y dice a mí en todo el trimestre no me ha hecho absolutamente nada bueno pues si tuviéramos que poner una marca en una de las dos columnas evidentemente la profesora está diciendo está formulando una queja sobre el pasado no me ha hecho nada pero además una queja sobre un alumno es decir una queja externa el alumno es responsable y culpable de que no haya hecho nada es una intervención referente al pasado reactiva y además externa carga toda la responsabilidad sobre el alumno sobre lo demás si el siguiente profesor dijera sobre el mismo alumno a mí tampoco me ha hecho nada pero además no ha parado de molestar probablemente pondríamos otra marca en la columna RE y si si fuéramos anotando cada intervención en una evaluación una marca en una de las dos columnas la pregunta que hago siempre es ¿cómo creéis que queda la columna de quejas y propuestas al final por ejemplo de una sesión de evaluación? lo que me contestan es abrumadoramente descompensada a favor de las quejas la pregunta es ¿nos reunimos simplemente para quejarnos sobre lo que ha ocurrido? ¿tiene sentido una reunión? ¿tiene sentido una inversión de tiempo únicamente para formular quejas a ese tipo de reunión? yo le llamo sistemas de evaluación post-mortem porque de lo único que se ocupan es de realizar magníficas autopsias de lo que ya no tiene remedio la pregunta es ¿hay otra alternativa? claro que la hay claro que la hay la alternativa es convertir cada reunión de un equipo el que sea un equipo docente que le da clase a segundo B a quinto A una reunión de departamento didáctico una reunión de la comisión pedagógica cualquier reunión convertirla en un espacio de encuentro confluente de propuesta de soluciones a nuestro alcance ¿qué hace falta para eso? pues solamente hace falta un folio con dos columnas que esté en el centro de la reunión el único problema es que el folio no escribe y que alguien tendrá que ayudar al folio coger el folio y escribir por él y comprometernos las personas que estamos reunidas a llenar la columna de propuestas y dejar casi vacía la columna de quejas el resultado es que las reuniones duran menos de la mitad del tiempo menos de la mitad del tiempo porque utilizamos un porcentaje enorme de tiempo en quejarnos lo cual resta eficacia y lo peor es que nos deja insatisfechas insatisfechos por lo tanto lo primero que podemos utilizar para cambiar un estilo reactivo externo y complicado por un estilo proactivo interno y económico simple es un folio y el compromiso de seguir las indicaciones del folio bien otra estrategia que podemos utilizar es tener una moderadora un moderador vigilante que ayude al folio que con palabras escuetas vaya reconduciendo la sesión con el compromiso moderador moderadora puede ser rotatorio que vaya reconduciendo la reunión de manera que vaya abortando como veis cada palabra que aparece ahí tiene un riesgo que es la palabra opuesta es decir frente a la brevedad está el riesgo de la extensión frente a la concreción está el riesgo de andarnos por las ramas frente a la proactividad la reactividad bien pues alguien que garantice que estos principios se van cumpliendo segunda propuesta sobre el cómo tercera propuesta imaginemos que que hubiera un problema cuando trabajo con equipos directivos pues lo primero que hago es preguntarles por qué les preocupa fundamentalmente y he ido construyendo pues un ranking de prioritarios imaginemos que tenemos un problema bueno os digo uno de los problemas que suelen aparecer cuando pregunto a equipos directivos qué os preocupa es la implicación del profesorado os digo más más del 80% de las preocupaciones de los equipos directivos hacen referencia al profesorado apenas se habla de familias y apenas se habla de alumnos y alumnas casi todo son preocupaciones referentes al profesorado imaginemos que la implicación falta de implicación de algunos profesores de algunos miembros de los equipos educativos imaginemos que esa fuera que ese fuera un problema de AMA por ejemplo imaginemos que yo cojo un folio y escribo ese problema concreto falta de implicación de algunas compañeras y compañeros la verdad es que el profesorado la inmensa mayoría se implica totalmente pero una de las averías es que hay un porcentaje mínimo de gente que no se implica qué hacer bien imaginemos que yo escribo en un folio ese problema se lo paso a la profesora número uno y la profesora número uno lee el problema y tiene que proponer una solución a nuestro alcance imaginemos que somos un centro ella lee el problema y propone una solución vamos a llamarla solución número uno la profesora número uno leído el problema propone una solución y le pasa el folio al profesor número dos que lee el problema y la solución de la profesora número uno y el profesor número dos tiene dos alternativas primera alternativa proponer una nueva solución al mismo problema dos si le gusta la solución que ha propuesto la profesora número uno poner un palote y adherirse a la solución de la profesora número uno es decir tiene dos posibilidades proponer o adherirse pero no tiene tres posibilidades la tercera ya sabes cuál es pasar el folio sin mojarse es decir tiene que proponer o tiene que adherirse y pasa el folio a la profesora número tres que lee el problema y dos soluciones y propone o se adhiere y va pasando el folio y nosotros vamos continuando con la sesión el problema tiene que ser concreto tiene que ser breve claro sencillo las propuestas igual no podéis poner medio folio no podéis poner habría que hay que no el tutor la tutora la dirección los profesores tenemos que es decir ¿qué es lo que se produce ahí? bueno pues si somos cien personas cuando el folio llegue al final probablemente habrá veinte treinta quince soluciones al problema algunas de las cuales tendrán palotes porque tendrán gente que cree que son soluciones positivas si yo cuando el folio ha circulado por la sala recojo el folio y leo las soluciones y las votamos y os pregunto levantad la mano si a cada solución os parece operativa y sencilla operativa va a funcionar va a arreglar algo sencilla no va a ser complicada de aplicar y en caso de que sea operativa y sencilla levantáis la mano y de esas quince o veinte o treinta soluciones probablemente haya tres cuatro cinco soluciones que este colectivo considera muy operativas y muy sencillas de aplicar elegiríamos la más votada y tendríamos en reserva dos o tres soluciones más por si acaso la primera no funciona que es lo que tiene esta dinámica tan sencilla que va en la misma línea de el folio vigilante lo que tiene es que esta dinámica tiene prohibido quejarse es decir prohíbe las actitudes reactivas externas que es lo que hace la dinámica pues lo que hace la dinámica es poner a un colectivo a pensar a desarrollar su creatividad y la creatividad cuando se comparte y se parte de la creatividad de otras personas de otras compañeras y compañeros pues el resultado es que la creatividad se dispara las organizaciones educativas formadas por personas con titulación académica importante universitaria somos organizaciones con un potencial creativo enorme no hay otras organizaciones que tengan la cantidad de personas formadas y con capacidad que tenemos nosotros pero ese capital creativo se dilapida por la actitud reactiva externa que se adopta a la hora de poner en común ideas el virus re el virus de la reactividad externa contamina cualquier intento de trabajar en equipo y no hay otra solución sino vacunarnos con un antídoto bien pues esta dinámica pretende ser un modesto antídoto que prohíbe al virus reinstalarse en un proceso y dispara la creatividad cuando se buscan soluciones y cuando se buscan soluciones sencillas se encuentra porque las hay bien como veis en este caso pues por ejemplo el colectivo adoptaría la solución número 8 que alguien ha propuesto si no funciona la 12 y si no funciona pues probablemente la 3 pero durante poco tiempo sin necesidad de una reunión larga a un problema diana un problema vital un equipo le ha encontrado algunas soluciones potentes y sencillas de aplicar segundo problema que vamos a abordar el problema del número de profesores y profesoras tres posibilidades de trabajo en equipo primera posibilidad arriba el individualismo cada persona va a su bola veis que están dibujados en colores diferentes no hay confluencia hay disparidad esto debilita segunda posibilidad como veis el profesorado mantiene cada persona dentro de su libertad de cátedra mantiene su creatividad mantiene su independencia mantiene su propio estilo pero en temas diana en temas vitales se ponen de acuerdo todo el mundo y sobre esos temas hay confluencia total tercera posibilidad es que no es posible que nos pongamos de acuerdo tú no sabes lo que hay en mi centro hay dos o tres hay no pasa nada vamos a confluir y a unificar criterios quienes queramos confluir sobre solamente sobre temas diana solamente sobre cuestiones vitales a mi juicio evidentemente es la solución idónea es la segunda todo un equipo unifica criterios sobre temas vitales la segunda si no hay más remedio la tercera de ninguna manera cómo determinar problemas vitales vamos con otro de los obstáculos que es el tema o el problema que decíamos de un equipo tiene que hablar de muchísimas cosas de convivencia de evaluación de rendimiento de diversidad cómo sabemos sobre qué deberíamos de unificar criterios bien pues la dinámica llamo vitales triviales la dinámica es la siguiente imaginemos que yo paso un papelito a cada persona aquí presente y les pregunto eso si pudieras en esta sesión si pudieras pedir un deseo y cambiar algo mejorar algo en tu centro la dinámica se puede hacer en general sobre cuestiones del centro o se puede acotar por ejemplo en convivencia si pudieras pedir un deseo para arreglar qué pedirías o sobre rendimiento por ejemplo imaginemos que escribís cada persona un problema tiene que ser un problema concreto redactado de forma clara breve y sencilla recojo los papeles y leo y leo el papelito número uno problema número uno que sea que los alumnos no coman chicle y os pregunto cuánta gente problema número uno comer chicle considera un problema vital el comer chicle en su aula y de cien personas levantáis la mano tres bueno pues tres por ciento yo lo apuntaría en la columna de triviales apuntaría comer chicle segundo problema no pues que tiren papeles al suelo cuánta gente considera este problema vital levantáis la mano cuarenta y ocho de cien un problema medio interrupciones en el en una explicación por ejemplo y ochenta y tres personas levantáis la mano no pues esto es un problema vital no sé si me estoy explicando dividir los problemas en problemas vitales cuando más de los dos tercios más del sesenta y seis por ciento de la gente lo considera vital medios entre un treinta y tres y un sesenta y seis y triviales cuando menos de un tercio lo consideran vital una vez que tenemos ya bueno a cada problema vital entre paréntesis le pondremos el porcentaje de gente o el número de gente que lo ha considerado vital y eso nos permite ordenarlo y dentro de los vitales tenemos como problema vital número uno pues el que sea por ejemplo las interrupciones en clase por donde empezar si recordáis en los pasos había un paso decía prioridades por donde empezar pues evidentemente por problemas vitales y las soluciones ya tenemos los problemas ordenados y las soluciones bien pues imaginemos que yo cojo el problema vital número uno que hemos quedado en que es interrupciones en el aula hemos votado que ese es el problema de convivencia número uno sobre ese problema tenéis otro papelito pequeño y yo os pregunto proponed de forma clara breve concisa concreta poned una estrategia una solución a nuestro alcance repito que sea clara concreta concisa breve y al problema número uno me vais pasando los papelitos y empiezo a leer empiezo a leer solución a al problema número uno al problema de las interrupciones solución a y pregunto cuánta gente de la solución a que estoy leyendo la de sencilla y operativa sencilla quiere decir que requiere poca burocracia poco tiempo y pocas personas y operativa quiere decir que resuelve o evita el problema resuelve cuando ya se ha presentado el problema o lo evita antes de que se presente bien cuánta gente lo considera considera la solución a sencilla y operativa levantáis la mano 18 de 100 pues yo esa solución la pondría en la columna de complicadas y estériles y pondría un 18 la solución B levantáis la mano 60 bueno pues una solución media pero la solución H votáis 92 personas como que la veis sencilla y operativa bueno pues claramente la pondría entre las soluciones sencillas y operativas no sé si me estoy explicando a la hora de desarrollar un plan por donde conviene empezar bueno evidentemente conviene empezar por abordar un problema gordo problema vital aplicando una estrategia sencilla y operativa ¿por qué? pues porque con poco trabajo se resuelve mucho esto tiene que ver yo he hablado de los equipos como equipos de naves de remeros y remeras río arriba entonces no hay más remedio que remar de manera confluente no nos podemos permitir el lujo de que haya remeros que no reman o remeros que te están encima molestando o remando en sentido divergente por lo tanto hay que tener en cuenta a la hora de ver esto de los remeros que hay varios tipos de remeros y en ese sentido yo hablo de la actitud del profesorado como la del alumnado como veremos posteriormente si hay tiempo la actitud del profesorado o del alumnado yo la ubico en un balancín en este caso de profesoras y profesores en el polo positivo es profesorado que se implica cueste mucho o poco trabajo lo que se proponga están a todas totalmente implicadas totalmente implicados por lo tanto que el plan sea económico eficaz o que sea totalmente estéril da igual se implican en el otro extremo en el polo negativo hay profesorado que no se implica en nada aunque lo hicieras invitando a casa poniendo la comida etcétera tampoco tampoco es decir sobre el polo positivo y sobre el polo negativo remeros positivos remeros negativos la eficacia la eficiencia del plan tiene poco efecto pero la mayoría del profesorado está en una zona de incertidumbre que depende depende de la comparación coste-beneficio es decir cuánto esfuerzo cuánta implicación cuánto tiempo tengo que poner e invertir y qué beneficios me reporta y si la comparación coste-beneficio es positiva se implican y si no se implican menos en la zona de incertidumbre donde está la mayoría ubicada ahí sí que el análisis coste-beneficio estoy utilizando términos económicos no sé si es muy oportuno en el momento en que pasamos pero yo creo que nos puede servir esto para ver que es fundamental optimizar la comparación coste-beneficio es decir que nos cueste poco y nos resuelva mucho ¿por qué? pues porque en esos remeros inciertos que no saben si apuntarse a la tripulación o no si embarcarse o no los primeros momentos son fundamentales en los primeros momentos del desarrollo de cualquier plan de trabajo en equipo se producen dos efectos antagónicos uno es el efecto alistamiento es decir si la comparación beneficio-coste es positiva saco mucho invirtiendo poco se produce el efecto alistamiento apúntame de los inciertos pero cuidado porque si se percibe si el tufillo es de que va a haber mucho trabajo mucha parafernalia muchos papeleos y poco poco decisivo el plan entonces se produce el efecto de exerción es decir gente que en principio estaba dispuesta a al poco tiempo abandona por lo tanto es fundamental si queremos tener tripulaciones numerosas que ayuden a remar en el mismo sentido es fundamental tener en cuenta este planteamiento logístico es decir empezar prioritariamente por aplicar estrategias sencillas y operativas a problemas vitales es decir problemas que preocupan a mucha gente esto respecto del tema de la concreción de problemas luego el siguiente paso hablábamos de la intercomunicación otro de los obstáculos a la hora de trabajar en equipo era la incomunicación conforme vamos subiendo de niveles educativos cada vez más los equipos son más numerosos cada vez tienen horarios diferentes preparación diferente y es más complicada la comunicación la intercomunicación no hay equipo si no hay comunicación tres posibilidades para que un equipo esté comunicado primera posibilidad bueno pues de vez en cuando por el pasillo en el bar en el patio en el parking cuando nos oye que hacemos con lo de pero no parece demasiado riguroso es totalmente aleatorio y creo que no es operativo pero no es raro este funcionamiento no es extraño que se funcione así que se aborden los problemas por quien pasa donde pasa y cuando pasa yo creo que un plan de trabajo en equipo tiene que ser sistemático tremendamente sistemático pero tremendamente económico tercera posibilidad tercera segunda es a base de reuniones las reuniones aunque tengamos un folio vigilante que reduce el tiempo y que nos controla en nuestra tendencia a caer en la reactividad externa a pesar de eso no podemos estar haciendo reuniones semanales porque hay gente que da a muchos grupos y no es operativo hay que hacer reuniones pero algunas reuniones por lo tanto solamente con reuniones tampoco puede ser tercera posibilidad buscar una herramienta de intercomunicación no presencial es decir que no requiera que estemos todo el mundo presente pero que nos permita tener una visión común conjunta de la situación ¿cuál es esa? yo le llamo ventanas panorámicas una ventana panorámica ya sabéis es una ventana que permite ver todo el paisaje es lo que tienen los alumnos los alumnos tienen sobre las clases tienen una ventana panorámica saben que pasa de 8 a 9 saben que pasa de 9 a 10 saben que pasa de 10 a 11 saben que de 8 a 9 pues lo que toca es rigor silencio autoritarismo trabajo tensión de 9 a 10 saben que toca lo contrario es decir desmadre puedo no hacer nada de 10 a 11 buen rollito buen trabajo buen clima empatía ni autoritarismo ni permisividad es decir tienen una ventana panorámica que les permite ver todo lo que ocurre en todas las clases y eso les permite adoptar actitudes tácticas sobre todo cuando tengo que apretar cuando puedo aflojar cuando puedo interrumpir cuando no puedo cuando tengo que atender cuando puedo no es decir el ver la situación global aporta ventajas tácticas pero frente a la ventana panorámica donde se ve todo del alumnado el profesorado tenemos ventanas restringidas que nos permiten ver que ocurre en mi clase desconociendo lo que ocurre en el resto de clases esto esto tiene consecuencias catastróficas catastróficas porque el tener una visión restringida de lo que ocurre nos hace adoptar tácticas y buscar estrategias inadecuadas es decir por poner un ejemplo es decir con un alumno determinado yo de ocho a nueve tengo problemas de actitud y otra persona tiene problemas de once a doce y otra persona tiene problemas de doce a una tres personas tenemos problemas con un alumno tres profesores un alumno que es como si habláramos de las personas que tienen un problema con el coche atascado el símil tres personas tienen un problema y en vez de abordarlo confluentemente en superioridad táctica el coche está parado pero las tres personas cuando empujan al mismo tiempo lo mueven más fácilmente resulta que en educación demasiadas veces el problema en común que tenemos tres profesores y que si supiéramos mediante una ventana panorámica que las tres personas tenemos el mismo problema lo podríamos abordar en un minuto en privado convocando al alumno en privado y el alumno solo y las tres personas en equipo podríamos mantener una entrevista potente y expansiva con el alumno resulta que en vez de abordar el problema en un minuto de forma potente contundente y económica lo que hacemos es que yo de ocho a nueve le hago siete advertencias al alumno en público en inferioridad táctica le llamo la atención siete veces portándole protagonismo etcétera yo solo y el alumno en equipo es decir en inferioridad táctica la profesora que entra a las diez de diez a once vuelve a gestionar el mismo problema otra vez en inferioridad táctica y la profesora que entra de doce a uno de doce a una vuelve a abordar el problema otra vez en inferioridad táctica cuando es un problema en común es decir cada persona empujamos el coche un ratito en solitario cuando es un problema en común si tuviéramos una ventana panorámica una ventana panorámica es algo es algo es una pantallita de ordenador que nos permite ver si el problema en este caso MM que es muy mala actitud en este caso si un alumno tiene problemas de actitud en convivencia de mala actitud convivencia una actitud antisocial con uno con varios o con todos los profesores para adoptar medidas en uno u otro sentido la ventana panorámica para intercomunicar lo que sea vital en este caso estamos hablando de en este caso estamos hablando de problemas de convivencia pero podríamos hablar igual de problemas de rendimiento actitud ante el estudio me da igual pero es necesario tener una ventana panorámica que cueste segundos informar al resto y que cueste segundos leer la información del resto eso permite lo que se llama determinar el alcance de los problemas no se pueden abordar igual problemas que afectan a un profesor a varios o a todos hay que saber el alcance de los problemas para aplicar las estrategias adecuadas y donde hay un problema de un profesor pues interviene uno o todo lo más dos profesores cuando hay varios intervienen varios y cuando es de todos o intervienen todos o interviene alguien en representación de esos todos no sé si me estoy explicando bien quedan cinco minutos y yo no sé si no sé si lo que estoy diciendo os resulta interesante o no 11 y media ah bueno pues entonces creía que era esto bien pues entonces no sé si queréis hacer alguna pregunta o poner alguna objeción ahora o más adelante o hay alguna pregunta no bien otro problema otro problema que planteaba respecto de la actuación en equipo decía que los equipos están formados por personas diferentes y hay que contar con ello es decir por bien que diseñemos el plan hay que tener previstas estrategias para reparar con antídotos las averías que se puedan presentar si tenemos tiempo hoy veremos que tengo estabuladas diferentes averías que se suelen presentar en realidad no las he pensado yo sino simplemente lo he preguntado y la gente me ha dicho pues tenemos este perfil de profesorado este o este bien como superar como superar las divergencias es decir porque es que al final resulta que los equipos están formados por un profesor que controla que domina que conecta que motiva que enseña que no tiene problemas pero luego entra una profesora que quiere implicarse pero que no puede controlarla le toman el pelo no le hacen caso luego entra otro profesor que pasa de muchas cosas total para qué luego entra otra profesora que que se implica pero no sabe estrategias luego entra es decir los equipos son equipos formados por personas diversas afortunadamente diversas pero cuando hablamos de un plan yo he hablado de planes robustos y un plan robusto es un plan a prueba de profesores y profesoras quiere decir que independientemente de que los profesores seamos de una manera o de otra el plan funciona para eso es fundamental tener previstas estrategias de antemano para saber qué podemos hacer con el profesorado que no responde a las expectativas del plan para mí es fundamental entender que cualquier plan en realidad es un reto colectivo en este caso plantea un reto que abordan cinco personas un equipo de cinco personas si hay diez personas pues diez personas que de las diez solamente quieren abordar el reto cinco pues cinco personas no pasa nada en este caso hay tres retos reto A reto B reto C fijaos que abajo el perfil es diferente es decir por ejemplo el profesor uno pues tiene un perfil en gestión de aula medio es decir controla bien tampoco es que se pase motiva más o menos conecta mediano luego hay un profesor que profesora que flojea es decir que no puede hay otro profesor una maravilla en todo hay otra profesora otro profesor flojito y otro profesores diversos claro un plan de trabajo en equipo es un plan colectivo donde diferentes profesores con perfiles diferentes tienen que conseguir sobre temas diana sobre temas vitales todo el mundo el mismo objetivo la única manera que se me ocurre a mí es entender que un plan de trabajo en equipo está conseguido cuando la última persona del equipo haya conseguido el objetivo cinco veces seguidas ¿por qué cinco? cinco o seis me da igual de forma habitual quiero decir el reto que sea por ejemplo reto imaginemos que donde pone a imaginemos que sea cero interrupciones en el aula en las explicaciones del profesorado cero interrupciones por ejemplo imaginemos que ese es el reto imaginemos que por ejemplo el profesor número tres probablemente en cinco clases el reto se puede compartir con los alumnos o no compartir imaginemos que se comparte el profesor número tres en cinco clases lo ha conseguido y lo hace constar ok sí conseguido probablemente bueno ahí no coincide pero igual el profesor número cinco o el número uno pues lo van van consiguiendo imaginemos que bueno porque cinco no lo he dicho porque para mí las cosas funcionan cuando transformamos las intenciones en inercias si habláramos técnicamente las intenciones en nuevas competencias vamos a dejarlo aparte en inercias quiero decir imaginemos que en esta sesión hay una idea que os ha gustado ah pues eso del folio vigilante eso puede estar bien una idea y tenéis la intención de aplicarlo pues lo podría aplicar vale pero las intenciones no son soluciones son soluciones solamente cuando recorren una ruta que para mí es la siguiente convertir una intención en un propósito es decir eso me ha gustado pues lo voy a aplicar mañana el hoy que es mañana lo voy a aplicar mañana es decir un propósito es una intención que tiene fecha y lugar mañana a las 11 en tal clase en tal reunión lo voy a aplicar eso es un propósito y luego intención propósito lo siguiente una prueba un hecho voy y lo aplico intención propósito prueba pero no es suficiente la prueba la tengo de transformar en hábito en este caso el reto 5 es aplicar lo mismo 5 veces para crear un hábito y finalmente el hábito se tiene que transformar en una inercia cuando ya no solamente lo he aplicado 5 veces sino que en cada reunión ya no hace falta el folio vigilante porque de forma inercial las reuniones son proactivas internas y económicas es decir solamente cuando la intención se convierte en propósito el propósito en hecho el hecho en hábito y el hábito en inercia solamente entonces una intención se convierte en una solución cuando hablamos con alumnos exactamente igual es decir que una entrevista con un alumno en una entrevista con un alumno una entrevista de cambio me voy a portar mejor voy a estudiar más en una entrevista solamente puedes conseguir una intención pero esa intención no es una solución solamente cuando hace el mismo recorrido y se transforma en una inercia me porto bien habitualmente estudio más habitualmente solamente cuando recorre esa ruta entonces se transforma en un cambio lo que yo llamo entrevistas expansivas bien pues en este caso ¿por qué defiendo los retos colectivos para eliminar divergencias? pues porque primero la profesora o profesor A no está consiguiendo el reto pero como el reto es colectivo el equipo de cinco profesores saben que tienen que hacer todo lo posible para que la profesora o profesor cinco lo consiga vamos a ver tres posibilidades una no quiere dos no sabe tres no puede si no puede habrá que apoyarla si no sabe habrá que asesorarla asesorarlo a lo mejor a lo mejor el profesor A es un sustituto de otra profesora que acaba de llegar al centro y no sabe cuál es la cultura del centro bueno pues habrá que contárselo o tercera posibilidad no quiere si no quiere normalmente no entran a estos planteamientos si después estáis interesados bueno pues para cada deficiencia hay estrategias qué hacer cuando un profesor quiere y no puede qué hacer cuando puede pero no quiere cuando no sabe cuando pues hay estrategias lo que no hay es ahora demasiado tiempo en segundo lugar el reto colectivo ya se ha conseguido os digo no hay nada más motivador que un reto colectivo que se consigue sin demasiado esfuerzo y a corto plazo es imparable tanto si se comparte con el alumnado como si no un equipo educativo de profesorado que consigue retos estoy hablando de cinco clases consiguiendo algo visible es un equipo que está mejorando y es un equipo que está motivado para emprender nuevos retos hay veces que los retos son no están bien definidos o exceden las posibilidades del equipo son demasiado ambiciosos o están definidos de una manera excesivamente farragosa o abstracta en ese caso se redefine el reto como es el caso del apartado C qué ocurre pues que los retos colectivos como todo el equipo tiene que encargarse de que quien no lo ha conseguido lo consiga establece mecanismos de ayuda entre profesorado pero para resolver problemas concretos es decir hay veces que se trabaja el aprendizaje cooperativo aplicado a los alumnos pero no se aplica lo mismo entre el profesorado pues es una manera muy sencilla de entender dónde tenemos que apoyar dónde tenemos que asesorar y dónde tenemos que implicar si habláramos de familias exactamente igual al final la educación es cuestión de tres protagonistas y tres cuestiones es decir querer saber poder y los protagonistas pues ya sabéis alumnado profesorado y familias si los tres protagonistas tuvieran en regla y bien los tres factores no habría problemas bien pues esto respecto de los retos colectivos sí que me gustaría si no hay una pregunta al menos que me dierais alguna opinión antes de que sea el descanso porque no sé tampoco si voy bien si no voy bien sí